Vamos con un nuevo acontecer futbolero aquí en Gol Viral Si damos paso a la información más relevante del día El Balón de Oro ya conoce a sus 30 nominados de acuerdo a lo recientemente publicado por la revista France Football Sin embargo para los fanáticos del fútbol la disputa está entre dos candidatos Erling Haaland y Lionel Messi Precisamente en la previa del gran evento que se realizará en París El noruego habló sobre el campeón del mundo argentino El androide tuvo una espectacular temporada con Manchester City Con récords de goles en la Premier League y el triplete de títulos Liga, FA Cup y Champions League Para muchos deberías de ganar el Balón de Oro para... Pero al ser año mundialista con la consagración de Argentina tendrá que enfrentar a Messi ¿Cree que realmente Haaland que puede ganar el Balón de Oro? Creo en mí mismo de verdad Sé que todavía puedo progresar mucho, todavía soy joven Pero sí, creo que tengo una oportunidad este año sostuvo en una entrevista para el equipo Pese a su confianza reconoce todo lo que ha aportado Messi en los últimos años Y eso sorprendió con una revelación Entre otras preguntas, el goleador noruego fue consultado sobre la cualidad Que le gustaría tener de otro jugador y no dudó Ojalá tuviera el regate de Messi, es una muy buena elección, ¿no? Aseguró sin duda Erling Haaland respeta la figura de Leo En ese sentido Haaland destacó también que Messi sigue en la élite Igual que Cristiano Ronaldo, eso es lo que todo el mundo parece pensar Pero ojo, hay que señalar como Messi y Cristiano han hecho locuras También hay que recordar que todavía lo hacen porque aunque crezcan, por supuesto Siguen siendo jugadores fantásticos Pero me siento privilegiado de haber podido observar a dos campeones tan extraordinarios como ellos Opinó la mención de la pulga y al bicho luego de que le consulten por una presunta rivalidad Que puedan surgir con Kylian Mbappé Nunca hablo de mí contra otros jugadores No es mi forma de ser ni de ver las cosas, me enfoco en mí Solo busco ser mejor cada día, seguir disfrutando de lo que hago Y ser la mejor versión de mí mismo Dijo el delantero noruego Así concluimos con la edición del día de hoy No olvides que puedes suscribirte y apretando la campanita Podrás ser el primero en revisar la noticia Nos vemos pronto con más info en Gol Viral